Bueno, saludos a mi gente, gente de zona, estamos aquí en Miami, tú sabes cómo es Cuba, mucho respeto, estamos aquí con los verduros de Cuba, todos los que están repartiendo, tú sabes, va calor por allá, así que mucho respeto aquí con el máximo líder, Daddy Yankee y yo, amor para Cuba, 100%. Y aún se adelantamos que próximamente vamos a preparar las pistas, para meterle duro a gente de zona y a alguien. Espere que eso, Daddy, envíale.